El acorde de Re sostenido disminuido tiene en sí los intervalos 1, 3 y 5, el tercer y el quinto grado son bemoles o menores. Esto es lo que le da la característica al acorde, por lo cual entonces tiene Re sostenido, Fa sostenido y La. Ahora, una posibilidad que se puede trabajar para este acorde sería entonces trabajar la octava. Otra posibilidad que también se puede empezar a implementar sería la inversión del acorde, Fa sostenido, La sostenido y Re. Y poder implementar entonces la octava en Fa sostenido. Otra posibilidad sería La, Re sostenido y Fa sostenido, con el bajo en Sol. Esto es una posibilidad para enriquecer la formación de los acordes. Gracias.